¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí no encuentro en el gimnasio municipal porque venimos a grabar un video de un nuevo cover, una nueva canción. Aquí me acompañan mis amigos. Aquí tenemos a Boney. ¿Qué onda? ¿Ya listo para grabar la canción? Listísimo, ya andamos listos. Nomás que la lluvia no nos deja. No manchen amigos, se vino un aguacerón que no nos deja grabar. Amigos, llegamos a este bonito lugar a grabar en la cancha municipal. ¿Sí, verdad? Cancha municipal. Aquí vamos a grabar unas tomas, aquí está toda la producción. Bien pulgados. Ay, Dios. Bueno amigos, aquí vamos a hacer unas tomas y sigamos con esto. Y amigos, aquí seguimos en las grabaciones oficiales. Amigos, aquí seguimos grabando. ¿Dónde vamos? Si les contáramos qué hizo el IVA. Si quieren saber qué hice, véanlo en su canal. Vayan a ver mi vlog si quieren saber qué hizo el IVA aquí donde estamos grabando. No hice nada malo, no es cierto. Parpa a mi vlog. Aquí estoy, amigos, rogándole a unas amigas que quiero que salgan en el video y no quieren. Hola. Amigos, aquí estamos en el detrás de cámaras. Aquí está mi hermana. Se animó a salir en el video. Bueno, le tuve que pagar, la verdad. Amigos, aquí seguimos grabando. Mi hermana, aquí viene. En todos lados me dicen bon. ¿Quién sabe por qué? Es bon, ¿qué significa boné? Boné significa hueso. Y es una historia curiosa porque cuando yo estaba chiquito en mi familia me decían huesos. Y después en la secundaria me empezaron a decir boné. Y ahí fue donde se me quedó boné. Y resultó que era lo mismo. Hasta aquí mi historia. Gracias. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ahora ya sabemos por qué le dicen MC Bon. Ya nomás le puse yo. Ya nomás le puse. La MC adelante ya. Ya le regué el MC. Vamos a hacer una pequeña toma que nos falta. Aquí está mi hermana. Aquí está Bon. Con su gran reveladora historia que nos acaba de contar. Y pues... Ay, qué padre está aquí. Se acabó. Ya terminamos de grabar la canción. Gracias a mi hermana. Sabón. A toda la producción. Muchas gracias a la cafetería Ethno. Que nos dejaron grabar unas tomas aquí adentro. Y... Suscríbete en el botoncito rojo de aquí abajo. Dale like, comparte. Nos vemos en la siguiente. No, no. Adiós, amigos. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!